Bueno, le dedicamos a este triunfo que se lo merece, un esfuerzo bastante notorio. Yo creo que a diferencia de los partidos anteriores, hemos corrido mucho, pero hemos corrido bien sobre todo. Por ahí en los partidos anteriores no encontramos la forma de correr correctamente. Creo que hicimos un gran partido, muy inteligente y aprovechamos la situación. El equipo sigue creciendo. Realmente tuvimos una temporada muy buena y venimos con el robaje todavía de estar afinando algunas cosas puntuales. Pero de ahí, cuando eso sea, yo creo que el equipo va a seguir creciendo, va a poner buen camino. Es importante que todos estemos metidos en lo mismo, con la misma mentalidad para lograr los objetivos que nos planteamos.